Daniel, Capítulo 10 En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de quel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufás. Su cuerpo era como de verilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo sólo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, y me dijo, Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y alientate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije, Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. En el capítulo 10, Daniel recibe una visión después de un periodo de ayuno y oración de tres semanas. En la visión, se le aparece un ser celestial y le revela eventos futuros. Durante este tiempo, Daniel experimenta una manifestación angélica que lo deja débil, pero recibe fortaleza y palabras de consuelo del ser celestial. El ser celestial revela a Daniel que había estado en conflicto espiritual con las fuerzas malignas que intentaban frustrar la respuesta a la oración de Daniel. Además, se le proporciona información sobre eventos futuros que involucran a reyes y naciones. Enseñanza. El capítulo 10 de Daniel destaca la realidad de la lucha espiritual detrás de los eventos en el mundo visible. Muestra cómo las oraciones son respondidas y cómo el entendimiento de las fuerzas espirituales puede influir en el curso de la historia. También enfatiza la importancia de la perseverancia en la oración y cómo la respuesta puede estar vinculada a un conflicto en el ámbito espiritual. Gracias por acompañarnos en esta hermosa lectura. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video, compartirlo con tus seres queridos y darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Significa mucho para mí, porque me motiva a seguir adelante compartiendo más contenido bíblico. Recuerden siempre buscar la sabiduría divina y seguir el camino de la justicia. Gracias por ser parte de esta experiencia. Hasta la próxima. Y que Dios te colme de bendiciones a ti y tu familia.